Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla. Mi nombre es Pedro Rodríguez, tengo 28 años de edad y vivo en San Juan, Puerto Rico. En este corto video te quiero hablar un poquito sobre mí, un poquito sobre Pedro Rodríguez, para que conozcas un poco más sobre mí. Te podría decir yo que alrededor de mis 15 años de edad comienzo a desarrollar una mente emprendedora. Porque una mente emprendedora, porque siempre pensaba en grandes, siempre pensaba en un futuro, poder viajar alrededor del mundo, poder comer en los mejores restaurantes, poder tener mi propio negocio, etc. Hace seis años atrás decido darle un cambio a mi vida, y comienzo a estudiar lo que es la profesión de enfermería. Actualmente soy enfermero, tengo un bachillerato de enfermería con especialización en nefrología. Pero ¿qué pasa? Buscando mejorar mi vida y la de mi familia, ¿verdad? Yo comienzo a trabajar como enfermero y me doy con la sorpresa de que para poder tener una mercariedad de vida, tenía que tener dos trabajos como enfermero. Yo tenía dos trabajos como enfermero. Y ya el tiempo comenzaba a ser un problema ya en mi vida. Ya no era el dinero, pero ahora el tiempo comenzaba a ser un problema en mi vida. ¿Y qué pasa? Tengo mi bebita de nueve meses de edad, que no la podía ni ver. Aunque ustedes no me crean, pasaban días, uno, dos, tres días que no la podía ni ver. Pues por eso de que trabajaba de dos a dieciséis horas diarias y de un trabajo brincaba al otro. Entonces decido, se me presenta la oportunidad de trabajar a través de internet, de marketing online, marketing online, y me di la oportunidad de trabajarlo. Y es lo que me gusta, es lo que me fascina. Y en este negocio vi una salida. En este negocio vi una salida. Y al sol de hoy, gracias a Dios, pude dejar uno de mis empleos, de mis dos trabajos que tenía como enfermero, pude dejar uno gracias al Network Marketing. Y mi meta es, en menos de un año, poder dejar los dos trabajos y solamente dedicarme a lo que es el trabajo a través de internet. Nada, nos seguiremos conociendo en el camino. Solamente aquí quería que me escucharas un poco, que conocieras un poco sobre mí. Y nada, hasta luego. Nos veremos pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.